Hola, soy Sofía, y hoy nos encontramos en el estadio presenciando el partido de Regal Party contra Blumen, para hacer las preguntitas a los más pequeños de la casa gracias al oficio de Carnalil, Pau Pau. Acompáñenme. ¿Cuál es tu nombre? Hola, yo. José Antonio. Jorge. Camilo. Luis Antonio Sánchez. Víctor Leonel. ¿Cuánto vas a tener? Once. Nueve. Eh, once. Nueve. Once. ¿Quién es tu jugador favorito de Blumen? Rafiña. Ahorita podría ser Espejai o Rafiña. Dos. Rafiña. ¿Sabes una canción de Blumen? Vamos, vamos la academia, yo te llevo dentro de mi corazón. Vamos, vamos la academia, yo te llevo dentro de mi corazón. Olé, 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 olá. Vamos, vamos la academia, yo te llevo dentro de mi corazón. Vamos, vamos la academia, yo te llevo dentro de mi corazón.